Si tuviésemos que hablar de películas de terror del año, esta se colaría en el top 5 segurísimo. Con Lizzie Kaplan de Masters of Sex y Anthony Starrs de The Boys, No Tengas Miedo logra una perfecta atmósfera de terror en la habitación de un niño preadolescente. Un niño que afirma escuchar ruidos de la pared y que comienza a sospechar que sus padres puedan estar ocultando algo turbio. Resumiendo, No Tengas Miedo. Este niño es Peter y cada noche escucha ruidos provenientes de una de las paredes de su habitación. Sus padres, Carol y Mark, acuden a tranquilizarlo cada vez que estos supuestos ruidos le despiertan. Ellos tratan de calmarlo diciéndole que esos sonidos proceden de su imaginación y que en realidad no se escucha nada. Peter los cree, pero el sonido es tan real que se le hace muy difícil no confiar en lo que escucha. Así que una de esas noches y con mucho miedo decide dar varios golpes en la pared de la que viene el sonido para ver qué ocurre. En cuanto da los golpes, la pared le responde con la misma cantidad de golpes. Peter se asusta, lógicamente, pero confirma que lo que está oyendo cada noche es real. Algo que en el fondo le tranquiliza. Peter es un niño tímido y retraído que casi no tiene amigos en el colegio. De hecho, sufre bullying prácticamente a diario. Ahora ha encontrado a una aliada en su sufrimiento, la nueva profesora sustituta, la señorita Divine, que enseguida se da cuenta de que Peter está sufriendo demasiado para la edad que tiene. Cuando ve un dibujo que Peter ha hecho pidiendo ayuda, decide ir hasta la casa de la familia del niño para hablar con sus padres. Es Carol la que le abre, mostrándose bastante a la defensiva con la profesora. Sin darle muchas explicaciones y sin alargar demasiado la conversación, Carol toma el dibujo que su hijo ha hecho y va a regañarle por pedir ayuda a su profesora. Peter le explica entonces que no es él quien está pidiendo ayuda, sino que la persona tras la pared es quien le pide ayuda a él. Para ese entonces, Peter ya ha comenzado a hablar con la persona que da los golpes tras la pared. Una voz de una niña que le dice a Peter es su hermana mayor y que fue encerrada ahí por sus padres. La niña se convierte rápidamente en una ayuda para Peter, que lo está pasando bastante mal por el aumento del bullying por parte de sus compañeros. Uno de ellos, de hecho, le rompe la calabaza que Peter llevaba clase con toda la ilusión del mundo. Es la niña tras la pared la que insiste a Peter en que debe defenderse de sus agresores y no seguir permitiendo que le hagan daño. Al día siguiente, Peter, motivado por su supuesta hermana, empuja al chico por las escaleras del colegio. Algo que provoca su expulsión y que enfada mucho a sus padres, que deciden que lo mejor para él es encerrarlo en el sótano cuya entrada está oculta tras la nevera. Peter se resiste a ser encerrado, pero al final se rinde. Confía en que su hermana le ayude a salir de allí y a no pasar tanto miedo ahí abajo. Sin embargo, esta no aparece por ningún lado. Si su profesora, que extrañada aún con el comportamiento de Carol y sospechando que los padres de Peter puedan estar haciéndole algo malo, conduce de nuevo hasta la casa para entregarles un examen de su hijo con su número de teléfono incluido por si Peter necesitará ayuda. Esta vez, Mark invita a la señorita Divine a pasar dentro. La mujer, nada más entrar, nota algo extraño tanto en la pareja como en la casa, y tras una breve charla con ambos, decide marcharse, preocupada porque no ha visto a Peter por ninguna parte. Este ha tratado de llamar la atención de su profesora, pero el sonido de la lavadora se lo ha impedido. La señorita Divine se marcha de allí dudando más aún de que los padres de Peter puedan estar haciéndole algo malo. Cuando estos dejan salir al pequeño del sótano, le hacen prometer que se portará mejor. Peter, nada más regresar a su cuarto, comienza a hablar con su hermana, que le asegura sus padres tienen malas intenciones con él y será el siguiente en ser encerrado como hicieron con ella. Le dice que la única forma de liberarla es abriendo la puerta que hay tras el reloj del cuarto de sus padres. Esa noche, Peter tiene una pesadilla con sus padres a los que ve como seres demoníacos que tratan de hacerle daño. Decide que va a ayudar a su hermana y a sacarla de detrás de la pared, algo de lo que duda hasta última hora porque no quiere pensar que sus padres sean tan malos como su hermana dice. Esta le hace desenterrar una calavera del jardín que le confirma sus padres son malos. La niña le dice que esa calavera pertenece a la chica que años atrás desapareció en la noche de Halloween al tratar de ayudarla a ella a escapar de sus padres. Lo único que se le ocurre al descubrir la verdad es llamar a la señorita Divine para pedirle ayuda. Peter marca el teléfono que ésta le dejó en el examen, pero nada más decirle que necesita su ayuda, su madre aparece en la habitación. Se pone al teléfono y le dice a la mujer que todo está bien y que Peter sólo quería gastarle una broma. Peter recurre entonces al veneno para ratas que días antes su padre utilizó. Se lo pone en la cena a sus padres mientras él insiste en que no tiene hambre. Al rato tanto Carol como Mark notan que la comida tiene cierto sabor a canela. Mark cae entonces en que su hijo ha puesto el veneno para ratas en la sopa. Peter corre asustado hacia su cuarto mientras sus padres agonizan y vomitan negro. Su hermana lo felicita por haberle hecho caso y por haber conseguido matar a sus padres antes de que ellos lo asesinen a él. Antes de escapar de sus padres ha logrado robarles las llaves de la puerta que hay tras el reloj. Decidido a liberar a su hermana, Peter abre la puerta y espera ansioso por conocerla. Lo que se encuentra no le gusta para nada. Su hermana es en realidad un monstruo con el pelo larguísimo y con una voz muy diferente a la dulce y angelical que había estado utilizando para motivarle a matar a sus padres. Asustado trata de escapar de ella que comienza a perseguirlo. Mientras el niño al que Peter tiró por las escaleras llega hasta allí con sus primos para vengarse de él. Lo que se encuentran al entrar es a una cosa monstruosa corriendo por toda la casa y que trata de matarlos. La señorita Divine alertada por la llamada de Peter también va camino a la casa. El monstruo de pelo largo encierra a Peter en la pared y mata uno a uno a los intrusos. Mientras la señorita Divine entra en la casa. Nada más entrar se da cuenta de que pasa algo raro. Busca desesperada a Peter al que logra escuchar tras la pared. Peter le avisa de que una cosa horrible trata de matarlo y que lo ha encerrado tras las paredes. Cuando Divine ve con sus propios ojos a la niña comienza a romper la pared y así libera a Peter. Juntos corren hacia la calle pero antes de lograr salir, el monstruo atrapa a Peter y lo encierra en un agujero profundo del sótano. Ahí Peter se encuentra cara a cara con su supuesta hermana, que le dice su hermana en realidad. Pero nació con la mala suerte de tener un aspecto horrible para el resto de personas. En ese momento la señorita Divine logra entrar en el sótano. Y mientras se enfrenta cara a cara a la niña, Peter sube trepando por su largo pelo. Ambos logran encerrar a la niña en el agujero y así logran escapar. Peter sin embargo no puede dejar de pensar en ella y en lo que esta le dijo antes de huir. Que tienen la misma sangre y que él, al final, es muy parecido a ella. Peter tiene mala conciencia porque en el fondo sabe que su hermana no tuvo la culpa de nacer diferente, y que no por ello debía ser sometida al abandono y al encierro al que le sometieron sus padres. Sin embargo, su hermana se ha convertido en un monstruo de verdad, cargada de ira y rabia contra el mundo, y habiendo logrado unas habilidades físicas capaces de asustar a cualquiera. No sabe qué debería hacer, porque en verdad todavía es simplemente un niño.